cómo proyectar de forma simultánea varias capas en argis pro vamos a conocer la herramienta bats project que permite dicho proceso estoy en un proyecto en argis pro en la sección catálogo me he conectado a esta carpeta principal tolima sic donde tengo esta carpeta con chai files vamos a examinar el sistema de coordenadas de estas capas con clic derecho en cualquiera de ellas propiedades aquí en la sección sur en referencia espacial nos enteramos en qué sistema está cada capa observamos que ésta está en magna colombia bogotá este era parte del sistema magna sirgas de seis orígenes que usó colombia hasta mayo del 2020 examinemos otra de las capas nuevamente referencia espacial magna colombia bogotá todos estos chai files están en ese anterior sistema el objetivo es proyectar de forma simultánea todos estos chai files al sistema actual magna sirgas origen nacional también tenemos esta fallo database es una fallo a través muy sencilla que apenas contiene dos feature dataset examinemos el contenido de cada feature dataset tres capas de coberturas examinemos el sistema de estas capas clic derecho propiedades y también están en el anterior sistema magna colombia bogotá podemos así verificarlo con cada una de las capas no solamente las capas están en dichos sistemas sino por supuesto también el feature dataset como tal también le hacemos clic derecho propiedades y aquí en la sección general referencia espacial confirmamos que efectivamente está en el anterior sistema magna colombia bogotá también podemos chequear lo mismo para el feature dataset de geología ahí está y como podemos constatar también con estas capas independientes por fuera de los feature dataset la información está en el antiguo sistema magna colombia bogotá podemos revisarlo para el resto de capas así que tanto los feature dataset como estas capas sueltas las proyectaremos de forma simultánea a magna sirgas origen nacional pero comencemos con el caso de los chey files que tenemos por fuera obviamente de la fallo database y vamos a conocer la herramienta batch project esa herramienta la vamos a encontrar aquí en el menú o cinta análisis en la sección tools o herramientas podríamos escribir aquí las palabras batch project o también dirigirnos a la sección de caja de herramientas luego abrimos la caja data management tools luego projections and transformations y aquí aparece batch project ingresamos con doble clic aquí en este primer renglón vamos a seleccionar los chey files que vamos a proyectar así que abrimos esta carpeta aquí ya hemos llegado a nuestra carpeta en cuestión ingresamos a la carpeta de chey files y seleccionemos todas estas capas le damos ok y aparece el listado de los chey files que vamos a proyectar en output workspace vamos a elegir el destino donde van a quedar esas capas con el nuevo sistema de coordenadas abrimos aquí esta carpeta de nuevo estamos ahora en la carpeta principal tolimasic y para evitar confusiones es conveniente generar una nueva carpeta donde van a quedar las capas en el nuevo sistema así que si no tenemos esa subcarpeta o carpeta creada podemos dirigirnos aquí nuevo ítem digámosle que queremos un nuevo folder una nueva carpeta y voy a llamar a esa carpeta chey files ctm 12 que es otro nombre con el que se le conoce al magna sirgas origen nacional se ha creado la carpeta la seleccionamos le damos ok y ahora donde dice sistema de coordenadas de salida le vamos a indicar que vamos a proyectar justamente a magna sirgas origen nacional hacemos clic en este botón podemos buscar el magna sirgas origen nacional que ya viene incluido con argis pro en la sección sistemas de coordenadas proyectados nacional grids luego sur américa luego colombia y el último de ese listado para colombia magna sirgas origen nacional lo seleccionamos y le daríamos ok otra alternativa es buscarlo con palabras claves aquí y otra alternativa es que si ya lo tenemos previamente en favoritos allí también podemos disponer de él aquí ya lo tenemos elegido le damos ok no vamos a utilizar ninguna plantilla a partir de otra capa y en este caso no requerimos de ninguna transformación geográfica porque el dato de donde proviene el sistema de coordenadas magna colombia bogotá dicho sistema anterior es el dato magna que también es el dato del sistema magna sirgas origen nacional en el caso de datos distintos habría que escribir el nombre preciso de la ecuación de transformación estamos preparados vamos a ejecutar procedemos aquí con run recordemos que el resultado va a ser en la carpeta j files 7 m2 ha indicado que ha terminado dirijámonos a la carpeta chai files 7 m2 y allí tenemos los chai files con los mismos nombres pero si examinamos su sistema de coordenadas clic derecho propiedades referencia espacial ahora están en magna sirgas origen nacional así lo podemos verificar con el resto de capas allí ahí está podemos cerrar esta sección de procedimiento por ahora y ahora vamos el caso de la falda database vamos a hacer uso también de la herramienta bats project procedemos aquí en análisis a tools como recientemente la usé aquí la tenemos a la mano bats project en este primer renglón vamos a seleccionar los features data set los feature class también podríamos proyectar feature class específicos dentro de un feature data set abrimos la carpeta e ingresamos a la falda database vamos a seleccionar el feature data set coberturas el feature data set geología y el resto de capas que nos interesa proyectar le damos ok sale el listado de los diferentes elementos en este caso en output workspace vamos a elegir como destino la misma file de otra vez como tal así que abrimos la carpeta seleccionamos aquí databases seleccionamos la falda de otra vez como tal le damos ok el sistema de coordenadas de salida va a ser el magna sirgas origen nacional le damos ok y de nuevo como el sistema de coordenadas de esta información es magna colombia bogotá cuyo dato es magna y coincide con el dato del sistema de coordenadas de salida que también es magna en magna sirgas origen nacional no requerimos de ninguna transformación geográfica estamos listos vamos a proceder ejecutamos y vamos a ver qué sucede cuando se proyecta dentro de la misma file de database en el caso de feature data set y en el caso de feature class ha terminado volvemos a seleccionar la file de database pareciese que no hubiese realizado el proceso pero si hacemos clic derecho a actualizar refresh allí tenemos el resultado como no pueden haber en una file de database dos elementos del mismo tipo con nombre idéntico si teníamos el original feature data set coberturas el sistema genera ahora el nuevo el proyectado en el nuevo sistema de coordenadas como coberturas 1 examinemos coberturas 1 clic derecho propiedades en general referencia espacial vemos como ese feature data set ahora está en magna sirgas origen nacional examinemos el contenido de sus capas sus feature class también se les ha agregado un numeral al final para que no tengan el mismo nombre de los feature class originales lo mismo ha sucedido con el feature class de geología aquí tenemos ahora se llama geología 1 y de igual forma ha sucedido con los feature class independientes los que quedaron en el nuevo sistema se les ha agregado un numeral al final del nombre podemos ya cerrar esta sección de procedimiento y ahora si lo deseamos podemos eliminar los originales así que seleccionemos coberturas geología esos features data set y los feature class sueltos departamento municipios veredas hacemos clic derecho le decimos delete revisamos si estamos seguros de hacer esta eliminación voy a decirle que sí y ahora si ya hemos eliminado los originales ya no va a haber problema de duplicados de nombres así que podríamos cambiar el nombre cada uno y regresarlo al nombre original hacemos clic derecho por ejemplo aquí en este feature data set le decimos rename y con cuidado eliminamos el numeral que fue agregado se actualiza el nombre pero de igual forma tendremos que proceder con las capas si lo deseamos ya que las capas también se les agregó un numeral al final vamos a proceder clic derecho rename y también le corregimos el nombre lo mismo para la otra capa y lo mismo para el último feature class de este feature data set volvamos a la file de database hagamos lo mismo con el feature data set de geología clic derecho rename y de igual forma procederíamos con las capas que están en su interior de de igual forma podemos corregir los nombres de estas capas independientes clic derecho rename también pudimos haber dejado el nombre con el numeral que el aplicativo le ha agregado también podemos cambiar el nombre haciendo un clic suave sobre el nombre del feature class y corregimos su denominación salvemos nuestro proyecto y ahora todo el conjunto de datos que habíamos observado ahora lo tenemos en magnasirgas origen nacional y estos han sido varios ejemplos de la herramienta bats project que nos permite proyectar de forma simultánea varias capas en formato shape file o en el caso de geodatabase varios feature class o varios feature data sets